Yo tengo que reconocer que estoy totalmente decepcionado porque hace tan solo unos cortes atrás yo estaba elogiando al lápiz consciente y un hombre que te menciona con profundidad a Karl Marx y que te habla de ciertas cosas que tú dices. A Karl Marx, pero en una de sus canciones. No, no, no. En una entrevista con el hombre de la UCA, ¿cómo que se llama? El amigo Brea Frank. Elogié eso. Estoy hablando de esa entrevista famosa de 2021, me parece, ¿no? Que fue una entrevista viral. Profundizando. Sí, profundizando y yo elogié muchísimo. Ya que el lápiz le llama a Maquiavelo y le llama a Platón ahí en su oficina, en su oficina de su casa que sube todos los días casi fotos de sus pies con un libro. Un cancerbero cualquiera. No, pero ven acá. El lápiz consciente. Un cancerberito. Pero óyeme, yo cuando veo esta publicación en sus redes, pues yo me, el primer párrafo, pues me llené de ilusión. Vamos a decirlo. Dice, hoy quiero hablarles desde el corazón, no con promesas vacías, sino con soluciones concretas, con un plan de acción que nos permita superar juntos los obstáculos y construir un futuro mejor para todos. Se lanzó para presidente. Mis, yo dije ya, yo estaba maquinando el lápiz diputado, el lápiz senador. Claro, como diputado, con eso. Sí, el lápiz, el lápiz presidente. Presidente. Mis propuestas no buscan controversias, sino soluciones prácticas, humanas, que toquen cada aspecto de nuestra vida social y económica. Así pues, permítanme compartir con ustedes algunas de las problemáticas que enfrentamos y las soluciones factibles que propongo. Tú ves, soluciones, no solamente habla del problema. Pero cuando el hombre da las soluciones, ahí es que tú te decepcionas. Ahí ya está mi decepciono. ¿Pero por qué? Por un ejemplo. Pobreza. Oye lo que él propone con la pobreza. Para acabar la pobreza, vamos a ver. Implementación de programas de microcréditos para emprendedores y capacitación en habilidades laborales. Pero por Dios, pero eso lo ha dicho. Pero está bien que tiene. Todos los políticos que van a aspirar. Y copió y pegó, güey. Leen ese pedacito a diablo. El lápiz ahí, googleo. Recuerda que no puede en un post. Copió y pegó. Escúcheme. Ustedes tienen que pensar, analizar lo siguiente. Usted no puede en un simple post presentar una propuesta, un programa completo. Él está esbozando los puntos neurálidos que él entiende. Está súper sintetizando, güey. Sintetizando. Sintetizando. Sintetizando los puntos neurálidos que él entiende que hay que trabajarse. Y está dando un esbozo general de cómo él entiende. Pero tú eres peor que Feliportes. Tú eres peor que Feliportes. Bueno, vamos a ver el detalle. ¿Cómo Feliportes? Pero no hay más detalle. Oye, 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 en pobreza. La violencia de género. Pero que hay que esperar porque él no lo... Acabo de decir, él no lo puede poner en un post. Él se centró en ese post de poner todos los problemas neurálicos. Y esbozar, ¿verdad? La generalidad de cómo él entiende que debe enfocarse. Vamos a ver en los próximos días cómo él detalla su propuesta. Educación de baja calidad. Educación, vamos. Sí. Inversión en infraestructura educativa y formación de maestros. Eso, eso es. Y además, te voy a decir una cosa, mal el diagnóstico. Porque si hay una cosa en la que se ha construido y hasta habla donde no se deben construir, ha sido inversión en infraestructura. Él va a seguir construyendo. Y la formación de maestros. Bueno, sí, la formación de maestros es el tema que ese... ¿Qué está pasando aquí ahora en el gobierno? Recuerda que Miyagi está ahora alquilando... El ministro de Educación. Ángel Hernández. El ministro... Yo no le pongo a Miyagi. Mr. Miyagi. ¿Quién fue que dijo Miyagi? Bueno, yo no le pongo a el mío. Pero a lo más normal, di el nombre. Entonces, Ángel Hernández, Mr. Miyagi. El ministro de Educación, Ángel Hernández, cariñosamente conocido como Miyagi. Ya, ahora será. Ahora sí. Se ha visto la necesidad, según él, de rentar trailers para convertirlos en aulas. Sí. A falta de infraestructura, que es lo que está proponiendo el lápiz. Pero no porque no haya infraestructura construida, sino porque la planificación errada no le dio el tiempo para él agarrar el mantenimiento. O sea, en vez de agarrar y pintar un aula, aquí lo hago algo. Pero tú no crees la posibilidad de que está muy general. No, no, pero continúa leyendo. La barra de la defensa sigue. Vamos, siga la otra. Desempleo. Mira lo que él propone para el desempleo. Fomento de la inversión extranjera y local para crear empleos. Farmacia. No, genial. No, es que ahí se rompió el cerebro, güey. Se rompió el cerebro ahí. Mi madre. ¿Qué? Yo nunca había escuchado una propuesta. A partir de esa propuesta, que más que simplificada me parece muy simple. Pero es que tú, y yo le repito, es que yo no te puedo repetir lo mismo en cada... Tú vas a leer una pregunta a mí que yo te he identificado. Pero es que ya tú has hecho una defensa magistral de dos puntos. Es que yo te acabo de explicar a ti. Aquí tú vas a leer, ya sabes cuántos son que tienen. No, son 15 mil. Yo no puedo leerlo todo, pero voy a leer más. Son 20 puntos. Entonces, él aquí, yo acabo de decir, está desbosando cuáles son los 20 puntos negros que él entiende que hay que abordar y el enfoque principal que él le da. El detalle de cómo abordarlo a través de su enfoque... Viene una segunda parte, ¿verdad? Yo supongo que sí, porque él no se va a quedar ahí. Yo creo que aquí a Lápiz le sucedió lo que a todo el que inicia la lectura llega a pasarle. De repente, cuando tú empiezas a leer, que tú en tu vida habías agarrado un libro... Retira eso, Fernando. Que tú en tu vida habías leído un libro y de repente te da por un año estar leyendo lo que te recomiendan, lo que tú ves en internet, etcétera, etcétera. Y ya llega un momento que tú te sientes escritor, te sientes profista, te sientes poeta, o te sientes político, dependiendo de lo que tú has estado leyendo en el año anterior. No, tú puedes decir lo que sea de Lápiz. Yo creo que... Yo creo que... ¿Eh? Pero no estás entendiendo. El Lápiz tiene apenas... No tiene ni dos años que el tipo sube fotos de que leyendo. No sé si lea los libros completos o no. Pero no es una persona... El que sube fotos leyendo, tú sabes... No es una persona que tenga 20 años leyendo libros. Pero tú te das cuenta, o sea, tú te das cuenta que Lápiz como rapea, ¿verdad? Y para tú tener la capacidad de tú crear ese tipo de contenido, tú tienes que nutrirte de alguna manera. No necesariamente en el libro. Nada más escucha hablar a Lápiz. Para que tenga la capacidad. Escucha hablar a Lápiz en una entrevista. Luego de tener la capacidad... Entonces, cuando tú tienes un debate con la persona que lo escucha hablando, como la entrevista que tú viste, tú puedes darte cuenta si tienes la capacidad o no de profundizar. Pero escucha... Y para usted poder profundizar en temas puntuales, de cultura general, tú tienes que haber leído. Cuando una persona ha leído, güey, se le nota en cualquier conversación. Tú dices por cómo habla, eso no es verdad. Mi hermano, ¿cómo escribe? Vamos, ¿quién le escribe canciones? De cómo escribe. Tú lees las letras de Lápiz y ya tú te das cuenta de esta persona. Cuando tienes una cierta cultura y tú te vuelves en cualquier tema. Se nota que lees. Mira la entrevista de Luz García que le hizo a Lápiz. Mira cómo habla. Mira cómo habla. Gente inculta que son unos locutores excepcionales. No tienen que ver las personas muy cultas que hablan muy mal. Edwin, una de mis favoritas, el punto 13, inestabilidad energética. ¿Qué dice? El Lápiz dice, bueno, la solución, señores, es promoción de fuentes, energías alternativas y sostenibles. Ok, Ramón. Y que cuando no... ¿Qué es el programa? ¿Qué es el programa de cultos? Faltó, faltó. Y cuando no estén en su casa, apaguen la luz. Ajá, faltó eso. ¿Faltó eso? Sí. No deje llaves abiertas y pague por el servicio. Yo me acuerdo de esa campaña con la casa. A usted me lo mandó Santiago. Pero oye, oye, oye. Oye, no, 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 no. ¿Está resuelto el tema de los medicamentos de alto costo? No, mira, mira. Porque dice Mario que es un gran esbozo de eso, güey. Es un gran esbozo. Pero 14, punto 14. La gran generalidad. Desnutrición infantil, que por cierto, nosotros tenemos en los informes internacionales donde supuestamente el 25% de los niños dominicanos están desnutridos. Dice él, desnutrición infantil. Solución. Genial la solución que él propone. Coman avena. Programas de alimentación escolar y educación nutricional. No atacando el lápiz, no se vele. Faltó ahí coman avena ya. Déficit de atención a la tercera edad. Quieran a sus viejitos. Centros de atención y asistencia social para ancianos. Copió y pegó, güey. Copió y pegó de Google. Analfabetismo. Pero aquí le copió. Aquí le copió. Copió y pegó de Google. Pon ahí propuestas. No, pon ahí en Google. Propuestas para acabar con la pobreza. Yo creo, Mario, que ahí se ayudó el Chajepete. Yo creo que fue Chajepete, pero fue muy básico porque ni siquiera puso lineamiento, ni siquiera lo puso creativo. Ni siquiera le puso a Chajepete. Dame 20 propuestas. Dame 20 propuestas enfocadas en tal y tal cosa. Mira, las realidades son esta, esta y esta y Chajepete lo hubiera ayudado. Pero si tú pones algo muy general, Chajepete te va a tirar una ayuda muy general. Creo que debió ser un poco más creativo ahí. Previo a este capítulo, ustedes vieron compartirme algo de lo que le dio Santiago. Pero qué me dio. Vamos abajo con el lápiz. Pero qué nos dio Santiago. Mira, chéquete. Óyeme, óyeme, óyeme. Con esa propuesta que está haciendo, se la pone fácil a Santiago. A Santiago. Claro. Mira lo que acabo de poner en Google. Tú entiendes que Santiago profundiza más de ahí. Pero Santiago. Mira lo que acabo de poner en Google. ¿Tú sabes dónde estoy leyendo esto? Ajá. De la cuenta de Santiago Matías. Santiago Matías publicó esto a modo de mofa, men. Y puso de qué. Desayunar. Oye, 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 oye. Yo puse en Google ahora mismo. Mira, mira, espérate, espérate. Yo puse en Google. Escucha, escucha. Yo puse en Google. Propuestas para terminar con la pobreza. Y mira lo que me aparece. Oye. Diez soluciones. Así mira él. Mira el método. Diez soluciones contra la pobreza. Punto. Acabar con el hambre. Cobertura universal de la salud. Adaptación del cambio climático. Pero en los comentarios. Entiendes. En los comentarios. Entonces, así puso. Así hizo el lápiz, güey. Google propuestas para acabar con la desnutrición. Comer avena. Oye, oye, los comentarios, los comentarios. No. Yo no lo voy a buscar porque estos son unos medios. Yo prefiero entrar a la cuenta de Instagram del lápiz. Para verificar algo. Yo prefiero la propuesta de José Lalu. Oye, oye, oye. Verdad. Lápiz. 4.4 millones de seguidores. Vamos a buscar a Edwin Curro. Claro. Vamos a analizar. Vamos a analizar esta vaina aquí. Con profundidad. Edwin Curro. 791 seguidores. Vamos a ir sumando. Copió y pegó. Ya, ya, ya. José Maracayo. Ay, hombre. Maracayo. Maracayo. 2.400 seguidores. Llegan a 3.000 ahí. Vamos a buscar a Edwin Curro. Bachatero. Ey, tú tienes que hacer una títica. El Charro. Porque tú dediques Fernando González. Tengo dos cuentas. Fair Fit y la otra es Charro Bachatero. Charro Bachatero. Señoras y nosotros somos la quinta pata. Fair Fit. Mario Herrera. Edwin Cruz. 6.700 seguidores. El Charro Bachatero. José Maracayo. Suscríbete, comenta y comparte. Adiós. 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 Adiós.